En plena tierra de Campos Leonesa, a escasos kilómetros de Sahagún, se encuentra la localidad de Cranjal de Campo. Como cabeza del señorío y luego condado de la familia Vega, conserva tres edificios catalogados como monumentos nacionales. La Casa Palacio, declarado monumento histórico en 1931, es una obra renacentista levantada en la primera mitad del siglo XVI. Adquirida por el pueblo de Grajal en 1998 por la módica cantidad de seis pesetas, está actualmente en periodo de restauración. El edificio fue concebido con cuatro torreones y un patio central con claustros alto y bajo. Dado el desnivel del terreno, el edificio presenta dos fachadas a distinta altura. La principal, sobre la Plaza Mayor, con una galería de arcos del estilo renacentista italiana. Alrededor de ambas galerías se distribuyen las diferentes estancias. De gran interés son las yeserías de la sala principal, fechadas en 1540, o los labrados en piedra que vemos en los capiteles de las columnas de ambos claustros. El patio, de forma rectangular, consta de dos pisos con arquerías de medio punto. Ambas se comunican con una gran escalera renacentista de dos tramos que se inicia en un gran vano de intelado y termina en otro similar en la galería superior. En 1523 se construyó el enlace con la iglesia de San Miguel para que los condes pudieran seguir los oficios religiosos desde su palacio. La iglesia de San Miguel, pegada al palacio, fue construida en ladrillo en 1516. Esta iglesia es famosa por su torre de cinco esquinas, una curiosidad constructiva que, según relatan, tuvo su origen en que no quedaba espacio para la calle y, por eso, una de las esquinas se dobla hacia el interior de la estructura. Su cuerpo es renacentista con algunos detalles del gótico tardío, con planta de cruz latina y tres naves. Cuenta con interesantes obras de arte, como el altar de San Sebastián o la capilla del crudifijo, atribuido a Bernardo Pérez en 1592. Mención aparte requiere el altar mayor, fechado en 1600. La fortaleza artillera fue levantada entre 1520 y 1522, rodeando a modo de faja la pequeña elevación sobre la que se levantaba la vieja fortaleza medieval. El castillo cuenta con troneras y almenas que cubren todos los ángulos en tiro y altura para la artillería de la época. Es el precedente de la moderna arquitectura fortificada. ¡Suscríbete al canal!